Celebrando con tiros al viento después de un negocio La banda galando, corridos, canciones, mujeres, botellas Subirte al pendiente, todo asegurándose Faja una escuadra y un siete en las cachas de oro diamantado Armani, Dolce, Gabbana, Dan Robert para pasear Dólares en la bolsa, canas para tomar Las pelitas tan que tientan para el par y comenzar Muchos le dicen el catch y el seven para su equipo Y la gente que lo aprecia, también le dicen panchito No la anda haciendo de Pancho, aunque su nombre es Francisco Se miran las caravanas, paseando a Yermasatlan Seguro ya llegó el seven, el Wister van a cerrar Plevada nos quiero en tiro, porque nunca hay que confiar Y vámonos a tirar party con Polices Quintero Pero que sean el malecón con Pazaguar Mi gente no se acelera, pero siempre están alerta Así se los he enseñado, no me gusta la violencia Pero al que se ponga el rincón, aquí conmigo se sienta Armani, Dolce, Gabbana, Dan Robert para pasear Dólares en la bolsa, canas para tomar Las pelitas tan que tientan para el par y comenzar Las playas me dan sus olas, pero es un relax Pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual Y el malecón me divierte, pero que sean más atrás